... Va a leer Pepe unos poemas de José Luis Pérez Herrería, nuestro entrañable amigo que nos dejó hace unos años. Bueno, Pepe Luis nace en un otoño de mediados del siglo pasado. En el número 11 de la calle Real en Serón, su pueblo amado. Echó a andar en la estación bajo los parrales de la Azucena. De la mano de Candita y Pepe, sus padres primerizos y cautos. En la escuela de Doña Pepa aprendió el A.I.O.U. y la magia del garabato. Y con don Paquito el arte de tarareal en las tablas de multiplicar. Y jugando aprendió a estudiar. Contrajo al virus de la lectura con los cuentos de Calleja. Crió gusanos de seda y hasta recibió una pedrada en la cabeza. Se bañaba en el aljibe, tiraba huesos de almecinas con su conuto de caña. Y con su lanza de cartón participaba en la batalla del barriondo contra la calle alta. Estudió mucho, llegó a sabio. Jugó al baloncesto y cantó gregoriano. Ranchera y hasta del dúo dinámico. Se interesó por la música y la literatura. Y dicen que frecuentó hasta la tertulia y la zapatilla del chavo. Fue comendador de Ofuento Bejuna, pues le encantaba el teatro. Y un barco se lo llevó a Inglaterra a Camino de Sol Santo. Con la intención de ser misionero africano. Pasó por numerosas universidades. Madrid, Marsella, el Saint-Provence, Cambridge, Praga, Toulouse y Orleans. Y acabó en París dirigiendo la Casa de España. Pues eso hizo un alto cargo. Lo dejó una noche en Barcelona en los últimos años del siglo pasado. Decía, cuando sea mayor quiero ser poeta, parrendero e incodernador. Pepe Luis, donde quiera que estés, esta día a la noche pensamos en ti, como tenía que ser. Bueno, no voy a ser extenso, tiene muchísimas cosas. Haremos algo liviano. Y si fuera cierto que a cada amor le nace una estrella. Y si es verdad que como las estrellas, los amores esperan el alba, despiden el lubricant, parpadean, son fugaces y simulan que se apagan. Y si fuera cierto que a cada estrella le nace un amor. Y si es verdad que como los amores, las estrellas se encienden, arden sin merma, sueñan de día, velan de noche y duran una eternidad. Hago otra ahí. Me asustan las almas de cristal, préstame la seda de tu pupila enamorada. Me hielan las almas de cristal, dame cobijo con el briso de tus brazos. Me crispan las almas de cristal, deja tu labio suave anclado en mi boca. Me aturden las almas de cristal. Espera conmigo la aurora entreclara. Me hieren las almas de cristal. Llévame contigo lejos a esas almas desalmadas. París, 17 de marzo del 96. Bien. Bien. Gracias. Gracias. Gracias.